Lunes, primer día de la semana, vamos a ingresar desde el pesquero de la alberca acá con el amigo mano a mano. ¿Cómo te va hermano? Re bien. Buen día. Re lindo. ¿Cómo te llamas Rodolfo? Sí, Rodolfo. ¿De dónde sos Rodolfo? De Intendente Alvar a la Pampa. De Intendente Alvar a la Pampa. ¿Cómo me contactaste? Te contacté por los pescados que vi en los videos. Sí, en los que subiste. Ese del Pescador TV ahí. Esta es la carnada que vamos a usar hoy. Y en Lomo Negro. Lomo Negro y de tamaño porque vamos a salir a buscar un pescado que por ahí no se pesca en otras lagunas. Así que bueno, espero que este sea el primer video de un montón que vamos a tener hoy. Gracias por acompañarme en este viaje, Rodolfo. Chao, gracias a vos. Chao, Rodolfo. Gracias. Buen día, Lunes. La Lagunas. Bueno, bueno, decían que estaba saliendo pescadito chiquito, no sé, que no se pescaba nada, no sé, que espinas. Bueno, luego estamos. Mira la torta que acabo de sacar. Mi amigo acá, Rodolfo, que entramos mano a mano hoy. Rodolfo, ¿qué tenés para decirle a la Lagunasina? Nada, un espectáculo. Una barbaridad. ¿La carnada? La cosa carnada, como la de antes, el robo negro. Una plantina espectacular. Escucha, ¿y el servicio del pata? Mejor todavía. A ver, otro me lo da vuelta. Otra vez. Miren qué bicho que vas acá. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por contratar mi servicio. Gracias. 7.30 Laguna de Sina, Buenos Aires, Argentina. Partido de Guaminí. Terminando la jornada con mi amigo Rodolfo, que contrató el servicio para él solo. Quiero que me hagas este esta pesca, mano a mano. Para los que dicen que no hay pescado grande en Laguna de Sina. Para los que dicen que está colada, que esto, que lo otro. Rodolfo, nada, más que agradecido. Quiero que le mandes un saludo a Gabriel del Pejador TV, a la gente de America Sport, a la gente de la revista Quiken y a los muchachos de Cauque. Que hoy la línea que te preste, mostrala. La línea con la que pescaste, que incluso ahí está el video con el que sacamos el primero grande. Las bollas, con las bollas Cauque. Acero Sasame 2.0.3.0 y las bollas Cauque. Dame una bollita. Para que puedan ver acá mis amigos, que siempre estamos pescando con ellas. Cauque. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. Para todos. Ah, para eso. ¿A quién le querés mandar saludos vos? A todos los amigos pescadores. ¿De dónde son? El interno italiano. Ajá. ¿Y a dónde iban a pescar ustedes? Ahí en la reguna de Jumero de Turma. Ajá. ¿Alguna vez ha hecho una pesca así? No. ¿En tu vida? No, sí. Hace muchísimos días. Muchísimos ahí. Cuando era más firme. Claro. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme, por hacerme caso y por ser tan buena persona conmigo. Chao viejito. Listo. Ah, para. Escucha. ¿Y mañana? Mañana. Mañana venimos ganando. Chao, chicos. Bueno. Vamos a amanecer. Laguna Encina. Día martes creo que hoy es... ¿30? ¿31? 30. 30. 30, sí. Mañana ya es el Día del Trabajador, miércoles. Y estamos acá con el nombre que ayer entramos mano a mano. La revancha. Golfo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Vamos a ver qué pasa hoy. ¿Qué esperas para hoy? Más o menos parecido a ayer, estamos listos. Pero bueno, ayer fue magia. Pero... Vamos a ver si encontramos gratos. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Vinimos con pescado grande entonces? Sí. Listo. Lo vamos a encontrar. Miren lo que es esto. Un paraíso pesquero alberca. Laguna Encina. Provincia de Buenos Aires partido de Guamini. Muchachos, ojalá pueda estar subiendo videos de grandes capturas hoy. Está fresco. Dio vuelta el viento. Así que las probabilidades son 90 de 100 de que podamos encontrar un buen bicho. Gracias a todos por seguirnos. Al canal. Bueno, a la gente que confía en mí y en mis servicios. Y nos vemos en los próximos videos. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos. Muy bien, amigo. Encima quedó filmado. Este es el arcoíris. Mañana, el hombre acá sigue con las boyas Cauque. Le acabo de plantar la línea, señor. Precioso, feo. Es el pepe de muchos ojos. Gracias. ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo venís? Dale, bueno. No puede ser que sea el primero de muchos, hermano. Gracias por confiar en mí. Gracias. Qué grande, loco. Muchachos, acá. Acabamos de usar el copo nuevamente. Con mi amigo de Bolívar. Qué monstruo. Y esta es la peca que estamos haciendo, eh. Por favor, hermano. Vamos a tomar la vuelta. Y no dejemos de recordar que estamos usando el copo nuevamente. Camino 2-0. Sesame 2-0. Camino 2-0 de la mañana. Laguna Alcina. Buenos Aires, Argentina. Partido de Guaminí. Estamos con los muchachos. ¿De dónde son, chicos? ¿De dónde? De José Cepa. Acá el muchacho. Primer pescado de la mañana. Miren qué medida. Muy bueno. Con una línea que le presté con... Tiene tramposa. Muy, pero muy buen pescado. El primero de la mañana. Las condiciones climáticas no son las que esperábamos. Pero bueno, soy un fiel creyente que en las controversias climáticas están las mejores capturas. Así que espero que este sea el primero de todos los videos que vamos a hacer. Gracias por contratar mi servicio. Vamos para acá. Pedida en el copo. Pedida en el copo. A ver qué pasó que pedida en el copo. A ver qué bicho sacaste hermano. A ver, presentalo. Presentalo un poquito. Sentalo acá. Ahí está. Ahí. Ponelo un poquito de costado. Sentá la caña. Dejá la caña. Y presentalo con las dos manos. ¡Bravo! 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 Apareció un trofeito. Terminando la jornada. ¡Qué lindo Miguel! ¡Qué lindo Miguel! ¿Con qué encarnaste Miguel? Como jarra. Muy bien. Como jarra. Muy bien. Muchas gracias Miguel. Muchas gracias a los chicos de Chibicoy. Gracias a vos. Muchas gracias a los chicos de Chibicoy por contratar el servicio. Hay tu hermano que sacaste. Gracias hermano. Gracias por venir. Una jornada más de Laguna Elcina. La modelo. Provincia de Buenos Aires partido de Guamini. Quedó una tarde soñada. El sol todavía arriba. Las 17.10 del día primero de mayo. Acá con mis amigos de... Bueno. Aquel hombre de General Rodríguez. Y este hombre de Bolívar. Quiero una síntesis. Muy buena pesca. La verdad que lo que he prometido está acá a la vista de todos. Gracias por... Por... Darnos esta buena pesca. Felicitaciones Pata. Bueno. Felicitaciones. Felicitaciones Pata. Felicitaciones Pata. cuando la gente se refiere del servicio. La calidad del mercado. Y a la calidad del mercado. Bueno. Antes de pasar a... a los premios. Eh... quiero hacerle... dos o tres preguntitas. La primera es... Que les pareció... el lugar. Bueno segundo, la carnada, ¿qué le pareció a la carnada? Por último, la tensión de guía, dentro y fuera, ¿no? De la cancha, ¿quién dice? Un abrazo, para vos, para vos, para vos, 3-0, ese lo usabas vos me decías en el río, para pescar, 3-0, con eso pescamos hoy, bueno, algo que tengan que destacar? Bueno, y la pesca es esta, miren la pesca que acaban de hacer los muchachos, son hermanos, uno de General Rodríguez, el otro es de Bolívar, esta es la pesca de hoy, primero de mayo, en Laguna Alsina, nada, voy a dar una vueltita para que vean las dimensiones de los pejerreyes, para los que dicen que no sale pejado grande acá, que esto, que lo otro, que con esos biribiri, los cuentes y demás, lo que tienen que hacer es venir a pescar, como hicieron mis amigos, muchísimas gracias por contratar a este servicio, y espero verlos pronto. Gracias, y nos veremos. Dale, buen regreso amigos, chao viejo. La vecina, Buenos Aires, Argentina, partido de Guaminí, el sol casi coniéndose, y acá terminamos la jornada con los muchachos de Chivilcoy, ¿cómo les fue muchachos? ¿Cómo la pasaron? La hermosa, está hermosa. ¿Algo para destacar? Sábado 4 de mayo, o de 5, 5, sí, del 2024, Laguna Alsina, ¿algo para destacar? El guía, el guía. Eh, la laguna, el agua, la gente acá del pesquero, el agua, bueno, y por último, ah, esperá, la carnada, bueno, y por último, la pesca. Acá está, acá está la pesca de los muchachos de Chivilcoy, tenemos que tener en cuenta y contemplación que es una heladera de las grandes, y estas son las dimensiones de las capturas de los muchachos de Chivilcoy. Bueno muchachos, de parte de todos los que hacemos algo por la Laguna Alsina, quiero agradecerles su visita y gracias por haberme contratado. Gracias, los espero de luego, chao hermano. Estamos en la Laguna Alsina, la modeló, ahí está el hombre, José, que pescadito que vas a sacar, amigo, les felicito. Estamos haciendo muy buena pesca, recién empieza la mañana, fría la mañana, va mucho viento hoy, pero bueno, tomo en busca de ellos. Bueno, a la Laguna Alsina, Buenos Aires, Argentina, partido de Guamini, 17, 15 horas, se va a terminar la jornada, buenos muchachos de Kemu Kemu, acá Juan, José, los chicos allá del segundo B, muchachos, ¿cómo les pasaron? Bueno, la carnada, la gente del pesquero, el pata, muchísimas gracias por haber contratado mi servicio, y por haberme acompañado en este video. Ahí viene otro, ¿no? A ver, muy bien viejo, y los muchachos hicieron esta pesca, esta pesca. Bueno, gracias por acompañarme, muchachos, espero verlos pronto, buen regreso, buen regreso, gracias por todo, chicos. chau, chau, chau. Chau, chau, chau. chau. Gracias por ver el video.